Jairo Neftalí Domínguez, propietario de la ferretería El Conacaste del municipio de Joco, Aitique, y su amigo José Misael Argueta, fueron capturados por la policía por ocasionar disparos al interior del negocio mientras departían. El personal policial del puesto de Arambala andaba patrullando, el cual fueron alertados que se oían unos disparos al interior de la ferretería El Conacaste, por lo cual los compañeros se desplazan a verificar la información y al llegar escuchan otra detonación, por lo cual ellos ingresan al interior de la ferretería en el cual encuentran a dos sujetos. La policía se alertó al escuchar las detonaciones, cuenta la fuente, e irrumpieron en el negocio. En el acto encontraron un arma de fuego y los ahorarreos en estado de ebriedad. Tenemos el primero que es Jairo Neftalí Domínguez Hernández, el cual es de 35 años de edad. Al momento de intervenirlos, ellos no obedecieron los comandos verbales, por lo cual tuvo que utilizar la policía, la fuerza, para lograr neutralizarlos. Al hacerles el registro minucioso a este Jairo Neftalí Hernández, se le encuentra un arma de fuego, la cual es una pistola 9 milímetros, en la cual contiene tres cartuchos para la misma. Asimismo, se hacía acompañar del señor José Misael Argueta Vigil, de 27 años de edad, residente en Cantón del Norte, del municipio de San Francisco Botera. Este se procede la detención por el delito de resistencia. Según los reos, las detenciones obedecen a resistencia a la autoridad. Fue porque procedieron mal, creo yo. Entonces, yo traté de defenderme y lastimosamente fue la policía la que estaba ahí. ¿Por qué procedió un mal procedimiento? Porque no se identificaron y ellos irrumpieron a mi negocio y yo tengo ya experiencias pasadas de que me han pasado tirando disparos ahí por mi negocio. Sí, a mí solo por resistencia. ¿Y usted se resistió? La verdad no, porque si lo hubiéramos resistido hubieran oído golpes. Pero no, no, no. ¿Y la policía por qué entró al suelador? No sé por qué, es la pregunta de todos. Según la policía irrumpieron en el negocio porque escucharon un disparo y procedieron al arresto por el delito mencionado. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.